ok voy ahora un examen en word de mi examen citó de word tenemos que eliminar todo esto porque ya esto no es relevante dentro de moodle no puedo transferir el dibujo directamente por lo tanto tengo que borrarlo pero yo lo quiero presentar en mi banco de preguntas si estás en mac usted está viendo toda mi pantalla verdad está el screenshot si está en pc hay una herramienta que se llama sniping tool que hace lo mismo que yo capturó pedazos de la pantalla a la pantalla completa por ejemplo aquí yo lo que hago es mover esto para capturar ese pedacito y lo guardé una vez lo guardo lo borro porque no lo puedo transferir directamente allá ahora bien lo que lo voy a explicar ahora es totalmente importante voy a abrir se acuerdan las categorías que le mencioné yo no voy a utilizar la numeración normal porque cuando yo transporte esto a dentro de moodle no va a tener sentido si yo tengo 10 exámenes dentro de moodle yo no sé a qué pertenece que así es que yo lo que hago aquí es digo si usted lo hizo correctamente utilizó el el procesador correctamente y creo los números automáticamente yo vengo aquí y le puedo decir voy a definir el formato y esto va a ser mi capítulo 1 preguntas del capítulo 1 y mis preguntas pero la variable atrás y aquí está el contador ve lo que hizo identificó todas con capítulo 1 pregunta 1 pregunta 2 y pregunta 3 para que cuando yo lo ponga en moodle yo voy a poner voy a crear una categoría de capítulo 1 yo pongo todas mis preguntas del capítulo 1 en esa categoría así no se me mezclan con las demás 2 las alternativas tienen que estar en mayúscula y aquí están en minúscula si lo hizo automático en word yo puedo cambiarlo aquí ahora vienen las las alternativas entonces las alternativas tienen que estar en mayúscula y hago el mismo procedimiento voy aquí a numbering y ya seleccionan las mayúsculas que están aquí mayúscula voy a la otra sección mayúsculas y voy a la otra sección si lo hago todo ocurrido sin esta intervención puede ser que todo se marque completito pero yo lo hice en diferentes instancias por eso es que no se marca completo ahora ya estamos casi casi lo único que falta es la alternativa correcta y entonces tiene que escribir la palabra en mayúscula dos puntitos espacio y la correcta que es la B ok ok copio si me hace esto porque ya está automático pongo se quedó en la B falso esto no importa donde esté ¿verdad? este y aquí sería sería ¿cuál es este? cuando me estoy marcado la ciudad gris sería la D ya estamos listos claro te lo puedo poner bonito que todo esté cuadradito ¿verdad? este se pone así nos ponemos medio místico porque no importa cómo lo pongamos porque lo que tenemos que hacer ahora es convertir esto que está en Word en se me perdió el menú por agrandar la pantalla ahora sí déjame ver cómo en file voy a un momentito save as está viendo esto están viendo esto ahí está pequeño bien pequeño se ve pero si usted menciona lo que va a escribir pues sí adiós lo que va a seleccionar pues voy a seleccionar plain text plain text guardo plain text en nuestro ajá podrías repetir que me perdí ahí en esa parte sí igual plain text ok gracias voy a guardar save as porque si le digo save lo guarda en Word save as selecciono en el formato plain text guardo ahora Word me va a hacer una pregunta voy a seleccionar other seleccione unicode un tf8 para que interprete como nosotros estamos acentuando y usando símbolos raros pues interpreta todo eso y no te lo convierta en otro símbolo sino que lo deje en el teclado internacional guardo guardo ahora se guardó este mismo examen examen de prueba de word unicode 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 utf8 aquí te da un ejemplo más o menos como se ve preview y guardo unicode unicode ya está convertido a texto sin códigos ni nada cierro word voy 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 a ver el archivo que debe estar aquí lo ve aquí o no lo veo está chiquito está guardado en donde uno lo quiera guardar verdad donde estaba el archivo original ahí mismo se va a guardar ok no tienes que decirle lugar porque te lo ponen en el mismo lugar entonces aquí yo lo voy a simplemente lo voy a ver en el caso de pc te va a abrir el editor este normal de que no es word el de windows aquí te va a abrir el de mac para que para ver cómo están yo quiero ver que todo está bien miren tienen estos demás ve esto esto no puede ir así que yo lo borro eso es para la mac no eso fue cuando te transportaste a texto pleno te trajo una identificación yo lo borro porque son las partes del examen ok tengo que entonces verificar que esté mi premisa la premisa no puede tener párrafos tiene que tener párrafos continuos es decir si yo le doy un enter aquí rompí la premisa y aunque yo escriba algo aquí va a crear un error porque la premisa no puede ser rota tiene que ser continua así que yo borro esto puede haber un espacio pero yo prefiero que no haya para que todos estén juntitos veo las mayúsculas está todo bien veo la pregunta y la respuesta viene la otra premisa la respuesta la otra pregunta la respuesta así que guardo ahora sí que vamos a yo creo un cursito aquí este de prueba que voy a utilizar porque ya bendito es explotado los del pero lo que ok está en model lo están viendo dígame si hay problema para expandir la pantalla espándela ahí sí ok vamos a ir al banco de datos donde que se encontraba el banco de datos voy haciendo un examen link no puede contestar en en cuestionario en gestión en gestión aquí mire el banco de datos aquí ok ok naturalmente no hay nada mire la categoría así que lo primero que voy a hacer es crear una categoría le doy categoría y escribo examen capítulo 1 ya tengo aquí mi categoría puedo crear si ya yo sé de antemano cuántos exámenes voy a dar puedo crear todas las categorías para salir de eso capítulo 2 examen capítulo 3 y así sucesivamente bien ahora voy a importar el tipo de examen que vamos a hacer que importar es eiken formato eiken es el más simple y solamente acepta preguntas de selección múltiples solamente cierto y falso se considera selección múltiples por selección o cierto o verdadero o falso así que caben dentro de esta categoría en general me aseguro de que esté en el examen fíjense si yo no le doy nada me lo iba a poner en el en el buzón en el repositorio general del curso y yo quiero que me lo ponga en mi categoría aquí yo me aseguro de que vaya a eso lugar si por casualidad lo pongo en el general no hay problema yo lo mudo porque me da la alternativa pero es mejor hacerlo así selecciona el archivo aquí déjame a castrar yo prefiero castrar que están navegando busco el archivo donde esté y lo arrastró aquí espero que esto desaparezca y el texto se cambie de color un color azulito celeste algo así ahora 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 está listo procede a importar si todo sale verde fantástico si sale sale algo rojo aquí hay un error y tienes que volver a buscar donde es que está el problema que tengo las tres preguntas le doy continuar y aquí tengo mis preguntas ahora observe que esta es mi pregunta de selección múltiple la vez está el simbolismo pero en mi pregunta yo no voy a editar yo no recomiendo que lo haga le voy a explicar por qué miren esto es como le va a parecer el estudiante este es el nombre de la pregunta pero yo no quiero que esto le aparezca al estudiante porque ya le está dando como un indicador de que pregunta es y como estos estudiantes nunca acotean las preguntas a otros compañeros de otras sesiones verdad que no hay la pregunta número uno es esta porque ya les está identificando y como en el moodle vamos a barajarlas para que salgan revueltas tanto las preguntas como las alternativas pues yo le borro esta parte esta parte en donde aparecen los estudiantes así que voy guardo voy a la otra hago lo mismo me dice pregunta 2 la borro la borro la guardo y pregunta 3 la borro la borro la borro y guardo Ok, ¿se acuerdan que aquí, en esta creo que era, había un dibujo, ¿verdad? En la 1. Voy a editarla para insertar el dibujo que yo quiero. ¿Cuál de los siguientes símbolos representa el útero de Ponce? Así que aquí, miren, esta parte usted, que es la parte de edición, usted puede expandir y aquí puede insertar diferentes multimedios, tablas, bastantes cosas, ¿ok? Puede editar, justificación, bold, el texto más grande, más pequeño, con color, ahí están todas las alternativas, ¿ok? Siempre va a tardar lo mismo, tarda un poquito, se toma un poquito de café, se relaja y ahí está. Demasiado de grande. Lo toca, dos clics y aquí reduzco, vamos a darle un 400. Le da un tap y él lo ajusta automáticamente, vamos a ver. Más o menos, se ve bien, ¿verdad? Pues ahí guardo. Vamos a darle un preview para que aquí podemos duplicar la pregunta y alterar los resultados. Podemos una vista previa o borrarlo. Vamos a ver cómo se ve. Así le va a aparecer al estudiante. ¿Ok? Así que ahí se ponen creativos, pueden incluirlos de biología, que hay muchas imágenes preciosas y ricas para los exámenes, ¿verdad? Usted le presenta una célula y le da algunas alternativas, pues ahí tienen. Ok, fíjense que yo trabajé el banco de preguntas solamente, no he hecho el examen. Así que ahora voy a crear el examen, a configurarlo. Ya el banco de preguntas está. Vámonos al curso. Para crear una actividad o un recurso, vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Qué tengo que hacer? Que no sea Lee. Lee no puede hablar. Buscar este Add Activity. Añadir una actividad. Aquí. Al final. Tengo que activar la edición. Exacto. Cuando yo activo la edición, se ponen unos símbolos de más y aparecen las herramientas. Entonces usted busca el tema. De hecho, vamos a suponer que el tema yo quiero ponerle examen. Capítulo 1. Entonces aquí voy a poner la actividad. ¿Es una actividad o un recurso? El recurso es algo estático. Enlace, archivo en PDF, presentaciones. La actividad requiere acción del estudiante o es dinámica. Por ejemplo, como estos contenidos. Así que yo voy aquí a mi cuestionario que le dije que es examen. Agrego. Le pongo el nombre. Examen. Capítulo 1. Aquí usted se puede desbordar, pero no escriba mucho porque tú sabes que los estudiantes no leen. Así que no pierda el tiempo. Dele instrucciones sencillas. Conteste las preguntas, qué sé yo. Tiene un valor de tanto. Chivichija. Permiso, Ernesto. Cuando estuvo en Add Activity or Source. ¿Qué fue lo que seleccionó? Cuestionario. Cuestionario. Que es examen. Ok. Gracias. Ok. Una vez esté aquí, que le pongo el nombre. Puede poner una descripción de lo que se tarda. El examen del tema, qué sé yo qué. Te vale tanto. Es importante esto. ¿Cuándo usted va a poner disponible ese? Cuándo se va a abrir y cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar y el tiempo que usted le va a dar. Ok. De 10. Acuérdense. Acuérdense que esto es en 24 horas. Que a veces lo voy a dar hasta las 8 de la noche y selecciona 8 y es 8 de la mañana. Está en 24 horas, pero el estudiante se lo va a mostrar en el de 12 horas. Porque le pone AM y PM. Y le voy a dar 15 minutitos nada más de este. Bueno, le voy a dar media hora para que se cierre de 10 a 10 y media. Por si acaso alguien entra tarde. Ahora, aquí le voy a dar 5 minutos para que conteste esa preguntita. Bien. La calificación, que vale 3 puntitos. No, no la dejo así. Porque para probar, si se cuelga, pues se colgó. Ahora, las opciones de revisión. Es importante. Lo que yo acostumbro es apagarlo todo. Y puede ver solamente la puntuación, pero que no vea las correctas. Porque si ve las correctas, ¿qué puede pasar? Pasar la información a otro. Es el correcto. Pues entonces apague todo. Yo no le dejo nada. Y después, entonces le abro cuánto sacó. Ellos lo van a ver en su... Ahora bien. Mira esta parte. ¿Dónde está? Esto. Súper importante. Restricciones extras sobre los intentos. Bueno. Ahora estamos a distancia. ¿Verdad? Que todo el mundo la tiene que coger desde sus hogares. Pero, en la forma tradicional, usted lo da en el site, en la UPR de Humacao. Pero, si no le pones restricciones, el estudiante que está en su casa puede cogerle el examen. Porque acuérdense que esto es por internet. Si usted no le pone una restricción. Así que usted aquí puede ponerle una clave. Y usted guarda esa clavecita. ¿Verdad? Siempre puede... Se se lo olvida. Va y la ve. ¿Para qué? Para que cuando el estudiante vaya a tomar el examen... Ah, mire, me pide un examen. Ah, pues escríbale en esto. Claro, con todo eso, ¿verdad? Estamos tratando de guardarnos. Por el estudiante se lo puede shotear por el teléfono. Guarden todos los equipos en el salón de clase. ¿Verdad? Guarden todos los equipos. Y solamente van a usar la computadora. Para que no le vaya a decir al otro estudiante que está en su casa. Mira, la clave es Júpiter en 1990. Que se puede dar. Pero, esto es una restricción extra. ¿Ok? Yo la voy a quitar. Esto, yo lo utilizo siempre. Siempre le doy una restricción. ¿Ok? Fíjense que el examen está aquí, pero está vacío. Porque yo no le he puesto las preguntas. ¿Ok? Así que yo me hice de cuenta que yo le puse las preguntas. Vamos a chequear el examen. Aún no se ha agregado preguntas. ¿Ok? Así que digo, editar el cuestionario. Y me lleva aquí. Voy a marcar, reordenar las preguntas a la sal. Voy a agregar las preguntas de dónde. De mi banco de preguntas. Voy al banco de preguntas. Que es este. Las selecciono todas. Y las añado. ¿Ok? Tiene un valor de un punto, de un punto, de un punto. Y la calificación máxima es tres puntos. Siempre verifiquen esto. Este numerito tiene que ser igual a este. Claro. Si valen dos. Aquí va a decir dos puntos. Le pone dos puntos. Esta vale dos. Dos y dos. Entonces serían seis. Una vez usted termine. Voy a guardarla. Ya están mis preguntas. Vamos a ver cómo se ve ahora. ¿Qué pasó? Que debe estar cerrado. 20 de marzo. A las 10 de la mañana. Ya pasó el tiempo. Porque tenía una restricción, ¿verdad? Déjame ir al curso para entonces editar y quitarle las restricciones. Para yo verlo. Mire, esta edición no medita este. Esta edición medita esta área. ¿Sí? Porque a veces nos pasa, ay, no me sale. Estoy dándole la edición que no es. Ahí está la preguntita. Me aparece la cantidad de ítems. El estudiante puede ahora navegar. Ah, yo no quiero contestar la una. Voy a la tres. Va la tres. Contesta. Voy a la dos. Ella le marca que ya contestó esta. La que está en blanco es que no ha contestado. Ya está todo. Siguiente. Para visualizar. Y terminar el intento. ¿Ok? Así que se va a ver las preguntitas en el examen. Naturalmente, el estudiante cuando entre a su, a su, a Moodle, puede ir a la calificación y va a ver la nota que sacó. ¿Ok? Y de igual forma, usted puede ir a la calificación. Le va a aparecer la, aquí yo no tengo a nadie matriculado. Le va a aparecer la lista de todos los estudiantes matriculados. Recuerden que no tienen que matricularlo ni desmatricularlo. O sea, a un enrollment. Porque una vez el estudiante se da de baja, el sistema mismo lo saca. Y aquí va a ver todos los informes de todas las notas que usted tiene. Que le crea ya su roster. Ahora, vienen las preguntas. Ernesto, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tú le das por pregunta para contestarla? Ay, Dios mío. Eso es algo, dependiendo la dificultad de las preguntas. Si son enunciados bien largos, que no se deben dar porque, bueno, aunque no sean preguntas de matemática, ¿verdad? Que le ponen un enunciado de una situación para analizar que ya eso es otro tipo de, el tiempo para contestar tiene que hacer un cómputo. Entonces, pues, el profesor debe hacer el cómputo el cuánto tarda y añadirle tres cuartas partes más del tiempo. Pues la dificultad del estudiante. Pero, si los exámenes son premisas cortas, un estudiante no debe pasar más de un minuto por cada premisa. Si es de 30, yo le puedo dar 45 minutos. Ok, no, no, yo me refiero pregunta por pregunta. No, no el examen completo. Pues, si es pregunta por pregunta, tú calcula más o menos. Más o menos, sí. Y ahí entonces tú le dices, pues, este estudiante se supone que en tanto tiempo debe, debe... Cinco minutos. Sí. Permiso que interrumpa, Luis. Tal vez le puedes dar 1.5. Recuerda que tenemos algunos estudiantes que son de acomodo razonable. Para que entonces todos se beneficien porque no podemos hacer un examen individualizado. Yo calcularía 1.5 por la cantidad de preguntas. Ok, gracias por hacer esa observación, pero le aclaro. Cuando tenemos los estudiantes... Esa situación, recuerden que los estudiantes que están por OSEI llevan un papel, ¿verdad? Que necesita tiempo y medio. Si usted a ese estudiante particular le puede extender el tiempo solamente a él. Ok. Y eso lo hace el examen. Cuando va a dar el examen, lo puede asignar. Que es que yo no tengo estudiante ahora. Te aparece la lista de estudiantes y tú vas a asignarle una... Por ejemplo, si es de 30 minutos, al estudiante X va a tener una hora. A ese solamente. O sea que se le puede personalizar al estudiante. Exacto, se le puede personalizar para cada estudiante. Ese beneficio y se lo da solamente a ese estudiante. De hecho, el examen se puede haber cerrado. Pero ese estudiante llegó para... Un ejemplo, la clase terminaba a las 9 y media. Y él llegó por alguna situación. Pues llegó a las 9 y media. Ay, profesor, que tuvo un accidente. Y pues tú dices, pues está bien, te lo voy a dar la hora. Si tiene la disponibilidad, estoy haciendo un ejemplo hipotético. Pues va solamente a ese estudiante. Le dice, este estudiante va a coger el examen de esta hora a esta hora. Y lo demás no se toca. También puedes hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Permiso, Ernesto. Ajá. Es que yo soy nuevo usando Moodle. ¿Qué pasa si a los estudiantes en su casa se les cae el sistema cuando están cogiendo el examen? Ok. Eso sucede regularmente. Y más ahora por el sistema que está en estrés. Por tanta gente que está cediendo. Pero cuando, si se le cae la comunicación, el estudiante vuelve y entra a Moodle, hace el intento, y el intento le dice abajo continuar. Y donde se quedó, ahí continúa. Ok. Gracias.